La música es el canal que permite conectar sentimientos y los jóvenes derrocharon talento en cada una de sus interpretaciones. Vamos a hacer un programa variado esta noche y vamos a hacer obras de compositores nacionales, vamos a hacer el Vals Lágrimas de Amor de don José Napoleón Rodríguez, vamos a hacer el Bajo del Almendro de don David Catanadino, vamos a estrenar también una obra para coro, solista y orquesta que se basaba en el nido. La destreza con los instrumentos musicales impresionó al público, ya que cada melodía sonaba a la perfección. Yo creo que es una manera fácil de poder venir a escuchar, para los que somos profanos en la música, poder venir y aprender y escuchar la música que hemos visto y oído en temas de películas y en otras melodías. Este tipo de música incluso les ayuda a desarrollar la inteligencia, mantenerse en buen estado emocional, físico, entonces es algo que puede ayudar a nuestra sociedad a ser mejor. Con el 40 aniversario de una universidad privada, finaliza la serie de conciertos en el Museo Arte de El Salvador. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.